¡Muy bien! ¡Muy bien! Sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.tv En este caso nos encontramos en un video muy rápido, tan rápido que no sé si voy a tener aire para hablar Bueno, como todos saben hoy salió un nuevo DLC de GTA V Online Que nos trajeron estos dos autos, que espero que se esté viendo el mouse, si, el puntero del mouse se ve bien Estos dos autos, el Jester XXR y el Cheval Taipan ¡Ah! ¡Una cagada! Bueno, yo digo lo que me pareció El NTT está bueno Y en este video les voy a remarcar los que ya salieron, hicimos un directo con Brian de tarde Para mostrar, tuñando todos los autos y jugamos un par de carreras nuevas Las carreras nuevas consisten en, son un tipo modo NASCAR porque salió un vehículo NASCAR que también lo vamos a ver acá Este vehículo, vamos a empezar por arriba, por el rosadito, el Jester Clásico Es un vehículo que estaba en San Andreas, en el San Andreas que tenías que ir allá a San Fierro Iba a decir San Francisco, pero bueno, era parecido a San Francisco A San Fierro, a tuñado, que también era uno de los vehículos que tenía en Nitro No sé si se acuerdan, los veteranos o los que empezaron en el GTA San Andreas Un auto que, según lo que recuerdo, se podía tuñar muchísimo Así a simple vista, rosado, todavía como que decís, ¡guau! No, y 790 mil dólares, la verdad que es caro para la cagada que se ve Pero, apuesto ese auto Seguimos con el Super Sport Series Bueno, el DLC se llama Parte de Super Sport Series Que son las carreras que salieron No me acuerdo ahora cuántas carreras salieron, pero son unas cuantas Seguimos con el Overflow Tirant Tirant, viene de Tirante, ¿será? No sé Es parecido a Mittaly, ponele, ahí más o menos Pero sale 2.500.000... 15... ¡guau! Es una barbaridad, o sea, no sé qué están tramando los de GTA Después tenemos al Vapid Flat GT... Flash... GT Que no sé vocalizar 1.675.000, que este tiene pinta de que es Rally Ya te la tiro, así nomás Bueno, parecido... no, es de... dos cuerdas ¿Qué? No, va... Paruma ahí, medio truchel Y después tenemos el Tegasi Tesseract... Tesseract... No sé qué quiere... Eso no sé qué es Porque creo que ni sabe él lo que es No, no, no... 2.825.000, como que no Continuamos porque esto no termina acá Continuamos, acá tenemos por acá Por acá tenemos Lampagati, Michael GT... Micheli GT 1.225.000... ¿Pero qué estamos? ¿Todos locos? Es parecido a uno de que salió ya que es tipo Rally O sea, no sé... Es muy caro Después tenemos al lado que ese autito me encanta Estuvimos hablando hace un tiempo ya con Brian y con Mauri Que hablábamos que por qué no sacan autos de series O sea, autos comunes Y nos vamos a llevar sopresitas Porque acá, por ejemplo, tenemos el Rune Cheburek Que es... Me hace acordar a los autos de Inglaterra No sé, no sé por qué Una pelotugués que dije Se parece al Fiat 128, 120 algo Que hay un modelo Sí, creo que hay un Chevrolet también Y este no sé qué es El Vapet... ¡Ah! El Dominator GTX El Dominator GTX... El Dominator está ya en el... En el juego Que es uno de los autos que te... Te dan gratis Así que... ¡Ah! Este viene siendo la versión... ¡Pim, bam, pum! GTX La parte de adelante, la verdad, no me gusta nada Pero bueno, 725.000... Rockstar, estás bien pasado Y por acá tenemos... Eh... Sí... No, no están viendo... No están viendo mal El Easy Classic Uuuuuh... Que se parece al Mini Morris O a, mejor conocido, el auto de Mr. Bean Sí, señor Tenemos al Vapet, el Elie Que es muy parecido al... Yo en primer instante pensé que era el Tampa Pero se parece a un Mustang Es medio complicado Sí, sí Bueno, y seguimos, seguimos con el último El penúltimo, mejor dicho Porque hay un helicóptero que va a salir también Que esta es una camioneta que me va a encantar O sea, ya está Yo le saco la metralleta Y que sea lo que Dios quiera Con la metralleta como que no tiene mucha pinta Pero... La cara cara La cara cara 1.775.000 Eh... Bueno, esto recuerden que a partir de el martes que viene Van a empezar a martes actualizar los vehículos Como ya nos tiene acostumbrado Rockstar No pasaron trailer No sacaron trailer para este DLC Por ese... Por eso mismo Por ese... Por eso mismo no... No les trajimos nada No trajimos novedad, nada Porque ni avisaron Y por último va a salir un helicóptero que aterriza en el agua El Sea Sparrow Eh... También conocido en el San Andreas Ya estaba este Y es más Creo que en el Vice City también estaba Eh... La verdad que Me encanta Me encanta que... Que sean así sorpresas ¿Por qué un trailer y tenés que andar esperándolo? Y que te pones nervioso Y que cuándo va a salir el trailer Y que me quedo toda la noche despierto Y que una cosa y que la otra Y que resulta que te quedás toda la noche despierto Y no lo sacan de noche como antes Antes recuerdo que lo sacaban entre las 12, 1 de la noche O sea El día después Pero a las últimas A las primeras horas mejor dicho O después lo sacaron entre 4 o 5 de la mañana Les digo porque yo me he quedado en Playstation 3 Esperando las actualizaciones Pero resulta que ahora te lo sacan a las 10, 11, 12 de mediodía Cosa de que no te sirve para nada Pero bueno Aplausos para Rockstar que nos sigue sacando DLC Y esperemos que Eh... Esto viene siendo también como las carreras acrobáticas Recuerden que van a salir Van a seguir sacando vehículos A medida que Que pasan la semana ¿Verdad? La actualización pesó 1GB A 155 Creo que en Play 4 En PC no tengo ni idea Porque no juego en PC Es más Lo voy a desintalar en cualquier momento Juego en consola No más Así que la gente que me tiene en PC Y que tenga consola Me agrega Tutoriales guión bajo Udui Eh... Creo que era sin ID No me acuerdo Porque el otro lo tiene Brian Así que Rápidamente quisimos Compartir con ustedes Las imágenes que se filtraron nuevas De los vehículos Y recuerden Nosotros Yo no subo Cuando Yo no subo algo Que no estoy seguro ¿Está? Este foro La verdad que Ha brindado mi confianza Este foro Tiene toda mi confianza Así que Como siempre digo No te olvides de like Compartir Suscribirte Si no lo estás Hasta la próxima Chau No te olvides de like Chau No te olvides de like